Amigos, muy buenas tardes. Estamos en el centro de Bucerías Nayarit, Paía de Banderas, aquí en esta zona donde hace unos momentos encontraron una persona tirada, una persona que a simple vista manifiestan que tenía una soga amarrada en las manos, una soga de color amarillo, la cual fue tirada aquí, aquí en este lugar donde está coronado en estos momentos está Policía Municipal, la Policía Estatal, elementos de la agencia de investigación criminal, quienes fueron informados de una persona que tiraron aquí, aquí en esta zona de Bucerías. Estamos en el centro de Bucerías, aquí donde hace unos momentos pues dejaron tirada a una persona, una persona de sexo masculino, una persona que estaba por ahí cerca de las jardineras, de quien dicen pues que presentaba múltiples golpes en el cuerpo, en el cuerpo, en todo el cuerpo y en la cabeza. Esta persona del sexo masculino pues fue tirado aquí en el centro de Bucerías, la calle Alfredo B. Bonfil, donde está el camellón que conduce a donde están las letras y el ancla de aquí de Bucerías. Le comento, aquí en esta zona de Bucerías, pues fue reportado este hecho y al arribar las unidades y los elementos de las diferentes corporaciones policíacas, policías del estado, la agencia de investigación criminal y policía municipal, quienes llegaron como primer respondiente aquí en el lugar. En esa zona, pues ya Semefo hizo su trabajo debido a que empezó a llover muy fuerte y pues tuvieron que levantar el cuerpo rápidamente para que no se borraran las evidencias. Esta persona, le comento, pues fue tirada aquí en el lugar, aquí en la zona de Bucerías, aquí en el centro, en el centro de Bucerías, donde está acordonada esta zona. Aquí fue donde, pues hace unos momentos, tiraron a una persona que lamentablemente, pues, solamente la dejaron tirada, aquí no se sabe más detalle, pero en un momento le vamos a llevar toda la información completa en torno a lo ocurrido aquí en pleno centro de Bucerías, Nayarit, en Bahía de Banderas. Buenas tardes, en un momento les damos más información al respecto. La gente, las personas, los seguidores que se acaban de conectar a esa transmisión, soy José Luis Preciado, los preciados, le estamos informando desde Bucerías, Nayarit. Estamos transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias, noticiaspuertovallarta.com, noticias PB Nayarit, desde aquí, desde Bucerías, en el centro de Bucerías, donde hace unos momentos se reportaron que habían tirado a una persona aquí, en esta zona, donde arribaron inmediatamente los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Policía Estatal, y, pues, momentos más tarde, arribaron personal de la Fiscalía de Servicios Parciales para realizar los trabajos correspondientes y proceder al levantamiento de la persona que estaba tirada en un lugar. Muy buenas tardes, en un momento les damos más información al respecto. Gracias. Gracias.